KeyBrons, tenemos nueva recompensa en Pokémon GO Tendremos que abrirla, ¿no? ¿Sí? KeyBrons, hazte con todo Seremos mejor al fin Te enseño yo y tú a mí KeyBrons, hazte con todo Hazte con todo KeyBrons ¿Qué pasa, KeyBrons? Y estamos aquí en un nuevo vídeo de... Pokémon GO ¿O en el día de hoy qué os traigo, KeyBrons? Pues en el día de hoy tenemos nueva recompensa Ha cambiado los Pokémon que nos podemos Encontrar dentro de esta Recompensa Semanal de los 7 sillitos ¿Vale? Y vamos a abrir la mía Que me la he guardado hasta hoy, que no podía ya más No podía ya más para abrirla Y ver si nos sale un Growlore o un Kyogre Shiny ¿Vale? Antes de todo quiero recordaros Que tenemos un pedazo de sorteo de 12.000 Pokémonedas, 10 ganadores de 1.200 Pokémonedas, cada uno de ellos Lo único que tenéis que hacer es dar like, comentar y estar Suscritos al canal para Participar, ¿vale? A más vídeos lo hagáis de aquí Hasta que acabe el GoFest, ¿vale? Que ya sabéis que Mañana, pasado mañana me voy a Alemania Al GoFest y cuando vuelva pues daremos Los ganadores, ¿vale? Básicamente, así que más posibilidades Tenéis de ser uno de ellos KeyBrons, ¿qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Ya sabéis que la recompensa ha cambiado, ¿vale? Antes estaban Lugia, Jhoho Latios y Latias con sus Formas variocolor ¿Vale? Y normales, te podía salir O una a la otra, aleatoriamente Si tenías suerte te salías Shiny, si no pues no Han quitado tanto a Lugia como a Jhoho Pero han añadido a Groudon y a Kyogre O sea, tenemos cuatro legendarios nuevos Y cuatro, bueno, nuevos entre comillas Y cuatro posibles Shinies de nuevo ¿Vale? Tenemos a Groudon Kyogre, Latios y Latias Todos ellos con posibilidad de Shiny Voy a abrir mi recompensa ¿Vale? Voy a abrir mi recompensa Pero, antes de todo, quiero deciros Las novedades que hay, básicamente De momento, ahora, en la actualidad Solo sabemos una Y es que Atención Tenemos a Spinda Con posibilidad de Shiny Como podéis comprobar, ¿vale? Como veis aquí Es la forma número 8 Ya la teníamos registrada Pero ahora, esta vez Sí que puede salir En su variante variocolor ¿Vale? Que estaría Pues está guapo, está muy guapo Que te salga Shiny ese Spinda, ¿vale? No van a añadir nuevos Spinda ¿Vale? Sino que los que ya habían anteriormente En este caso es el 8 Van a ir saliendo en forma variocolor ¿Vale? Es oficial, ¿vale? Lo que os estoy diciendo Así que no van a añadir nuevos No van a añadir la forma 9 La 10, la 11, la 12 No, de momento tenemos la forma corazón Y las 8 anteriores, ¿vale? Pues, de momento Estos dos meses Por lo que parece Va a ser, ¿vale? Durante julio y agosto Va a ser la forma número 8 Con posibilidad de Shiny Y me diréis ¿Qué investigación es la que trae Este Spinda, Kybron? Para buscarla ahí ¿Qué investigación es la que trae? Pues, básicamente, Kybron Es la de 5 grandes lanzamientos De bola curva seguidos Esa investigación Es la que nos trae La posibilidad de conseguir Spinda Y su forma variocolor Así que ya lo sabéis Vais a buscar esta investigación Como si no hubiera mañana, ¿vale? Yo también la buscaré Por supuesto Y, básicamente, Kybrons Pues, esa es la única El nuevo Shiny que hay No hay ninguno más Por lo menos no hay reportes De ninguno más ¿Vale? Ya sabéis que mañana Si cambian todas las investigaciones Os traeré un vídeo Pues con Con todas, ¿vale? Con todas las investigaciones Como hago cada día Dos del mes ¿Vale? ¿Vale? Para enseñaros pues Todas las investigaciones Que Pokémon sale De cada investigación Y demás Así que, Kybrons Ya lo sabéis Suscripción y campanita Bastante importante Kybrons Venga, vamos a hacer Nuestra apertura De este Básicamente De esta recompensa semanal A ver si tenemos suerte Y nos sale un Groudon Un Kyobre, ¿vale? Y ya nos digo Si nos sale Shiny Así que, venga Vamos a abrirlo Le damos Dos mil de Polvet Estelar Tres calaveros raros Me gustan Me gustan los calaveros raros Y tres mil De experiencia Y ahora Ha llegado el momento clave De darle a comenzar el encuentro Y a ver Nos sale Latias Nos sale Latias No nos ha salido No nos ha salido En su variante Vamos a ir rápido Kybrons No nos ha salido Ni Groudon Ni Kyogre Qué pena Kybrons Qué pena Ya sale, ya sale Ya podéis darle Porque ya salen Lo que pasa que a mí No he tenido la suerte De que me salgan, ¿vale? Me hubiera hecho ilusión, ¿vale? Que me saliera más que nada Para enseñaroslo Para enseñaroslo De todas maneras Creo que este Latias No es malo De Juve Me ha parecido ver Que llega casi a los 1500 puntos de combate Y eso creo Creo que está bien O que es de los mejorcitos Para él PvP De 1500 A no ser que sea Sin intercambio ¿Vale? Porque claro Intercambiando alguno Tal Pues a lo mejor Te puede salir Mejor de PvP Entiendo No lo sé Pero vamos Ya sabéis Piñita Que no se escapa ¿Vale? Es un Pokémon Todos los de recompensa No se pueden escapar Así que hay que aprovechar E intentar Capturarlo Con Piñan ¿Vale? Con Piñan Buen lanzamiento A ver si A ver si se viene con nosotros Uno Dos Y tres Pues sí Para adentro Kybrons Perfecto Con Piñita Lo he dicho No se escapa Hay que aprovechar Para tirarle todas las piñas Que sean necesarias ¿Vale? Tres caramelos de Latias Nos vendrán bien Sí o sí 1498 Vamos a valorarlo Simplemente me fascina Salud Ataque Y wow Ojo Ojo Que se ha venido Una buena Latias Se ha venido Una buena Latias Sí señor Kybrons Maravilloso Espérate que todavía Voy a conseguir un Shiny Aquí Pues no No he conseguido un Shiny Pues nada Kybrons Ahora luego lo capturo ¿Vale? Kybrons Vamos a Voy a hacer la investigación De hoy Ya que estoy No Ya le doy así Pim pam Vale Y así Antes de que acabe el día ¿No? Pues eh Ya sabéis Antes de que acabe el día Así Pam Puedo meter un sellito extra Vale Kybrons Pues nada Un Meditate normal y corriente No ha salido Shiny Kybrons Espero que os haya gustado Toda la información ¿Vale? Ya os digo Mañana tendremos más información Más completa Porque ahora mismo Es un poco justo Todavía no se saben Las nuevas investigaciones Los Pokémon que dan Tenemos que ir Pues eso Básicamente Haciendo investigaciones Y demás Para Para ver Qué Pokémon dan Y demás ¿Vale? Kybrons A ver si hay cambios Y demás Estos dos meses Que seguro que los habrá Y a lo mejor nos sorprenden Con un nuevo Shiny ¿Vale? Si hubiera un nuevo Shiny Las redes sociales Las tenéis aquí abajo Así que Ya lo sabéis Un like bien gordo Siempre se agradece Comentad lo que les de la gana Suscribiros si no estáis suscritos Activad la campanita Para estar informados De todo lo de Pokémon GO De manera oficial Kybrons Y nada Mucha Pero que mucha suerte Kybrons Básicamente Pues en En vuestra apertura de recompensa Que os salga 100% Y Shiny ¿Por qué no? ¡Vamos! Kybron Gamer Baila conmigo ¡Vamos!